Soy Manuel Martínez, artesano contemporáneo, trabajo metales nobles y madera. Mi proyecto es microalquimia y somos una escuela de formación y además un taller de artesanía. Esta es la historia de M1 en El Cácero, que fue la familia. Sistente la parte superior de la patina del tiempo. UNA CÁCCA DE TENCIA. PADRES PARA LA PANTADA. TACTO DEL ESO y YOUTUBE AL CUCHO DE LA PANTADA. Para que el juego se emocionara, no hubo diferencia entre dejar de jugar el juego electrónico de la tele a empezar a jugar con fuego, es como que es una conexión súper rápida, no hubo diferencia. Creo que dejar de jugar con una cosa y comenzar a jugar con otra es solo una continuidad, como que por ahí lo he pensado y lo he sentido. Ahora empezar a decidir ya yo soy esto y soy esto otro es como súper contemporáneo, es como desde ahora, como te digo, desde el 2016 en adelante cuando alguien te dice oye toma tienes este reconocimiento y ya está. Tengo una infancia como bien criado con mis abuelos, pero mi abuelo es un señor tranquilo que trabajaba directamente con la industria, vengo de una familia también donde hay un tío que trabaja la metalmecánica y creo que desde ahí de ese mundo se conecta con este quehacer con los metales. Lo he contado otras veces, pero son estas personas, mi abuelo y mi tío los que inyectan estas cosas como más de las herramientas, la cosa de precisión, cuando realmente algo tiene que ser un milímetro es un milímetro. Como que por ahí nace la inquietud, pero ya después todo esto es obsesión personal. Me he alejado de los maestros porque hasta creo que aprender de los maestros a veces me terminan contaminando porque no me dejan hacer lo que yo quiero. O sea, si yo le pregunto a un maestro si está bien o está mal es probable que le encuentre errores y si hay algo que me carga es que me digan lo que el error donde poner el foco en el error. Yo de hecho como que también desde ahí hago mis dinámicas haciendo clases potenciando lo positivo y nunca observando lo negativo. Puedo como acompañar a alguien a que repare o a que mejore una pieza, pero creo que yo soy partidario a hacer principalmente y que no tener miedo a este camino del hacer sin información. Mira, todavía no siento que sepa al cien por cien algo, como que domino algunas cosas, puedo concretar algunos trabajos, pero hacer un salto, como dices tú, donde yo pueda definir qué es o no es, precisamente es cuando otro te hace un reconocimiento. O sea, el cliente final para mí es una buena manera. Y para eso creo que el cliente, mientras más conocedor de lo que está recibiendo, lo que está mandando hacer, creo que es mucho mejor. 20 años de estar encerrado sin hacer ningún minuto publicidad, creo que eso fue lo que mejor me ayudó a mí. O sea, nadie sabía de mí hasta hace dos o tres años. Nadie supo que existía. Esto que tú ves, el taller o el estudio, esto me acompaña hace al menos 15 años. Pero tiene que ver con eso, hay una obsesión. Hay también un poco como de autismo, porque no me informo para nada. No soy bueno para leer, no soy bueno para ver muchos documentales. Lo que más veo son documentales de cocina y creo que por eso he derivado a trabajar con los chefs, digamos. Porque creo que ellos en el fondo me entregan o me han entregado hasta último tiempo todo lo que yo quise saber. Es como, bueno, hay una estética. Y la estética de la cocina creo que es como la que más se acerca a la estética que yo busco. Creo que haber logrado empezar a hacer objetos de cocina con metales nobles, creo que me acercó a la orfebrería. Y puedo entender una pequeña diferencia entre joyería, que es lo que es más portable, y la orfebrería que tiene que ver con elementos o con objetos. Yo creo que los mismos clientes, sin saber que yo no sabía hacer nada, me dieron la posibilidad de aprender. O sea, nunca tuve miedo de aceptar un trabajo, por ejemplo, independiente si lo sabía o no lo sabía hacer. No había muchas personas donde acudir, como preguntar cómo hacer. Más bien solo tenía las ganas y lo hice. O sea, si hubiese sido músico, hubiese querido ser músico, hubiese hecho lo mismo. Hubiese conseguido una guitarra y de alguna u otra manera hubiese aprendido a tocar la guitarra hasta grabar un disco. Incorporar personas al trabajo, compañeros, equipos de trabajo, eso es sumamente nuevo. Todavía me es ajeno, me es súper preocupante a veces. Entonces, hasta antes de eso, hice todo yo. O sea, desde investigar cómo usar la materia es uno, investigar el tema de las piedras es otro. Empezar a diseñar y en ese tiempo perder también muchas horas de entender o racionalizar un diseño hasta llegar a algo armónico. Ahora lo veo como una alternativa el hecho de hacer las mismas piezas, pero acompañado de estas otras personas en donde le incorporan como el alma. Como que faltaba eso en mis piezas. Como que yo ponía una pieza y tenía que empezar a explicarlo y como que eso era raro. Ahora ya no hay que hacer eso. Como si yo te muestro que esto es una bombilla, tú das por hecho para que es una bombilla. Tu cabeza hace automático el juego. Como que por ahí lo estoy sintiendo. Creo que mis piezas tienen que ser cada vez más, no sé, que hablen solas. Un ser humano como generador de cultura. No solo hacemos piezas. Las piezas son el resultado final de un proceso. Tanto de incorporación de información como para después expresarla hacia afuera y botarla en una pieza. Pero entre un punto y otro hay un montón de cosas. Ramas y flores y caminos y recorridos, imágenes. Yo en paralelo he hecho toda mi vida fotografía. Entonces, además de las piezas, tengo todas mis piezas o todos los procesos están registrados en fotografía. Entonces, siento que ese mundo que la gente no conoce y que no ve, porque solo ven las piezas muchas veces, eso es artesanía. Es como ese mundo interior que hay de la persona y eso es cultura. No. 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 Lo hecho a mano tiene que ver con, voy a volver a tocar el tema como, es una cultura que nos envuelve, es una cultura que se expresa, es una cultura que está ahí latente, que puede ser modificada cuando tú quieras, que por muy tradicional que sea una técnica, tienes todo el derecho de hacer con ella lo que quieras. La sociedad lo está mostrando así, o sea, estamos aburridos que nos digan cómo hay que hacer las cosas, las vamos a hacer sí o sí, escondido o abiertamente de nuestra manera. Las cosas hechas a mano son cosas hechas por seres humanos que no están perfectas y no sé si buscan eso. Y la artesanía como desde una cosa ancestralmente ha buscado cooperar en la vida del ser humano, nos hace la vida mejor. No es más que eso. Yo quiero solamente aportar a que el ser humano viva más cómodo. Eso para mí lo he hecho a mano hoy en día. Vamos a CD, vamos a CD! Vamos a CD! Gracias por ver el video.